¡Suscríbete! Estamos a las 8 de la mañana en el canal ¡Ajá! ¡Ajá! Este cuerpo no lo va a chubar Ya estoy sudando ¡Mira por la ventana! ¡Mira el horizonte que le vamos a tomar una foto así! ¡Eso! Ya dejó Ya dejó toda la comida aquí ¡Mmmmm! ¡Mmm! Aquí yo les tomo con esta cámara Para que se aprecien ¡Mmm! 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 No! Después regresamos a las de Orlando y nosotros digitainas de niños después de tu ir a buscarte